Lisen Felices y su grupo Así me dejás, sabiendo que mañana irás con otro a la entrada Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo contiste el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuando he herido yo te supe dar Solo he herido así me dejás Sabiendo que mañana irás con otro a la entrada Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo contiste el amor Si, el amor Si, el amor